1,2 y 3 Me dices loco El tuyo mola mas Ah, ya estaba listo 1,2 y 3 Te fundo, te fundo Te fundo, mira El mío tiene brillo El tuyo no, escúchame Si tuvieras que elegir una de estas todas, ¿cuál elegirías? No, cuál elegiría Hola, Sarolita Yo soy Gaby En los últimos videos, tú eres Gaby Venga, pues lo hacemos así, venga No, yo soy Gaby Y yo soy Laura Y esto es... Tucutum, tucutum, me pinto el labio Teta, teta ¿Qué vamos a hacer hoy? Juguete por un euro Juguete por un euro, pero versión Son bolsitas Hemos encontrado bolsitas de un euro Son bolsitas que traen muchas minicosas Mola un montón Tenemos dos y eso podemos hacer en dos videos A ver, son las típicas que se ponen en las piñatas Sí Venga, elige una Esta Una Dos Y tres A ver, mola más cuando están envueltos Este, este, este A ver, estos brillos mola más cuando están envueltos, eh Ya, a ver Venga, vamos a sacarlos de uno en uno Venga, espérate Una con Petit Yo saco uno Y a ver cuál es mejor Mi juguete por... A ver, todo esto es un euro Mi juguete o el tuyo Vale Venga, saca ¿Qué es mejor? ¿Mi cosa o la tuya? Venga Preparado Venga, a ver qué vas a sacar Listo Ya Esto No sé yo, eh Pero es que mira, eh Pero el mío, mira El mío es un juego Que tú haces así Y haces... Pi... Mira y gira y todo A ver, si gira es... Es lo mejor de lo mejor Pero mira Y ya no funciona El mío es una camarita Que tú miras así Pero no sé yo, eh Mírala, mira Laura Y hay que hacer puntos, mira 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 No, y el mío trae dos juegos Mira Pero mirad Se ve por allá Ah, mira, sí, mira, expulsa Eh, un culo de un caballo Eso era el culo de un caballo, ¿no? Era un caballo entero Pero es que va fatal Está medio rota por el lado ya Un elefante Una jirafa Un pájaro Mira, un oso panda Un delfín Acá no me tome ni mal Una tortuga El culo de un caballo No va tan mal, mira Y el culo de un caballo Una... Un hormidorrinco Una ardilla Un elefante Una cebra Una cebra Una jirafa Una jirafa Un tucán Un tucán Un oso pardo ¿Me dejas a mí decirla? No me voy a decir las cosas a mí No me voy a decir las cosas a mí Un delfín ¿Tú sabes cuál es el último animal? El delfín ¿Y el primero? El mío, mira Trae Dos juegos Trae Este de las bolitas Que es el típico que tienes que hacer Que las bolitas lleguen a donde tú quieres Ve, mira Y nunca van Pero mola Tienes que ponerlas aquí La bolita esta de aquí Y luego tiene este juego Que mira Lanzas Gira Y cae Y tiene puntuaciones A ver, este está muy... Pero mira Este es pro 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 Pruébalo un momentito Tú pruébalo A ver, ¿cuál os gusta más? ¿El mío o el de ella? Esa cara es de que te mola más Esa cara es de que te mola más Esa cara es de que te mola más Venga, siguiente, corre Porque tiene forma de cámara Venga, elige, siguiente Espérate, ¿dónde está mi voz? Elijo, ahora saco yo y tú tienes que sacar algo mejor Claro, eso se trata Venga, preparado Listo Ya, es a la vez ¿Qué es eso? Es un popit De llavera Eso ya está pasado de moda Mira esto Esto nunca pasa de moda ¿Qué es eso? Cosas de soplar son mágicas Pues mira, 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 mira Pero espera, espera, espera Que trae más todavía Es un silbato Es más sorprendente Es un silbato ¿No? Bueno, mientras tanto, mira Tú haces así ¿Ves? Me enfoques a mí Enfoca el popi Mira, yo ahora haces así Y puedes hacer ASMR Con el suyo o no Pero el mío Vas al cole Lo pones en el lápiz Y tienes un lápiz ventilador Soplador No, no, es mío Me ha tocado a mí ¿Quién ha ganado? The winner is David Venga, siguiente Elige Venga, espérate Estoy esperando Vale, ya Estoy preparado ¿Listos? ¿Listos? Ya Un mini silbato Pero mira Bueno, escuchamos la maraca Una maraca Pero me hace gracia que hemos cogido dos cosas molestas No, espera, espera, espera No, no, no vale No, si vale Me he equivocado Esto no es que fuera solamente un giratorio Y para los lápices No, es que iba con esto y se ha roto Este era el mismo, mira ¡Ah, no! Pero mira El mío mola más Porque mira No, pero que no he sacado ninguno Que este es el mismo ¡Ah! Es que es el mismo Tengo que sacar otro Pues saca Venga Ya sé cuál vas a sacar Vale, preparado ¿Listo? Ya 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 Una pelota Con cara Con cara Mira, la mía es Espérate, mira Es una pelota Enfadada Mira ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa contigo? Pero el mío, mira Es una maraca Y aparte es de estas que las manos se pegan así Sí, pero las manos para esto, mira Parece como de grillo, súper molesto ¿Cuál gana? ¿Una pelota fantástica Que bota y bota y es súper divertida? ¿O esta triste maraca? No Esta es más triste la pelota Además La pelota que tienes en él En este no sé cuál gana Venga Decidid quién Quién gana este Venga, estamos esperando Decidid Por favor decidid ¿Cos lo habéis puesto? Ah, vale Venga, siguiente Elige Una, dos Y tres Te fundo, te fundo Te fundo Mira Mira, el mío tiene brillo 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 El suyo no Pero el mío tiene agua El suyo no tiene brillo Es un juego acuático Mira Y funciona bien Y funciona bien Y encima es una PSP Por menos de un euro Y venía en un cacharro con un montón de cosas Está bien, este triunfado Mira, mira, mira Que gano, dos puntos Colega Es mejor mi fantástica pelota de purpurina No Eso tenéis que decidir también Pero vamos Es mejor mi fantástica pelota de purpurina No, escúchame Si tuvieras que elegir uno de estos dos ¿Cuál elegirías? No ¿Cuál elegirías? La PSP con forma de PSP que mola un montón Mira Cámara de enfoca O esta fantástica pelota O esta triste plástica pelota No, es fantástica Es que depende Habrá más niños que elegirán la pelota Por lanzarla Pero también te digo La lanzas y estas son de las que votan mucho ¿Y qué pasa? Que se rompe la tele No, que se pierden Ah Venga, yo digo que la mía Más Tiene hasta el simbolo de la play, mira La mía es muy mejor Es una PC plástico PC plástico P de plástico La otra P de porquería Y la otra ¿Qué preferís? Esa triste PSP O esta super pelota ¿Cuánto te quedan a ti? A mí me quedan cuatro Uno, dos, tres, cuatro Justo Justo, venga Pues preparado ¿Listos? ¿Listos? Ya Esto ¡Ay! Se gana Mira, pero el mío es un My Little Pony Y encima Ahí, todas las papitas A ver, es un My Little Pony de plástico putre Es fantástico Es un My Little Pony Que el ala es un silbato Pero, pero ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Mira! 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 Es un My Little Pony Ahí se ve Cámara, enfoca Es un maravilloso My Little Pony My Little Pony Falso Que el ala Que el ala es un silbato Es maravilloso Que re pipi estás últimamente Desde que estás adolescente ¿Eh? Yo Me cuesta, me cuesta Y su madre me cuesta Imaginar Vosotros Bueno Voy a enseñar el mío Pero el mío es más fantástico Porque es un My Little Pony My Little Pony Vosotros también habláis así En plan de ¿Qué? ¿Cuánto? Muy bien Me apunta ahí Me ha enseñado el mío Guay Un yoyo Que ni siquiera gira Guau, que maravilloso Pero porque Tiene un problema técnico Pero Porque está sin montar Hay que girarlo 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 Hasta Que se rompe Ah, no Ahora, vale Es que estaba sin montar Que tienes que hacer El nudito mágico De la vida Que es así Así No, el mío mola más Bueno, que lo decidís vosotros No nosotros Vale, tienes ya el nudito hecho Para el dedito Así Que lo he hecho para un dedo pequeño Pero no para nada Ahora Reliamos Nada más Que esto ya más divertido que el tuyo No, mira Esto de estar reliándolo Es más divertido que el tuyo Porque con este puedes volar Y ahora Mira Mola un montón Funciona súper bien Súper bien Mira Mira, llama Isabel ¿Para qué sirve? Para el utilizar Para hacer Spiderman ¿Qué? Mira, ponga algo ahí Que le doy ¡Ah! Me acabo aquí Toda la mano Toda la mano Venga, siguiente, corre Me quedan tres Preparados Pero los míos ya son muy cutres Los que me quedan No pasa nada Haber elegido mejor Es que de eso se trata Muchas veces Gana uno, gana otro Según que saques En cada momento Ya Se llama estrategia Pero yo no sé qué vas a sacar tú Yo tampoco sé lo que vas a sacar tú Pero digo voy a sacar uno bueno Voy a sacar uno malo Voy a sacar uno Y así voy ganando Una, dos y tres Y tres Este fantástico patito O este fantástico muñeco de osito Esperate Trae un muñeco de oso cutre y putre Mira Trae un triste muñeco Pero no hace nada Es simplemente un trozo de plástico Con forma de osito El mío es un fantástico patito Que seguro que hace algo el patito Patito, cámara enfoca al patito Mira Y pone hello Un pato que te saluda ¿Dónde has dicho tú un pato que te saluda? Y encima ve Y encima ve Y encima de lo que De lo que le das para atrás Y va para adelante Vamos No, es mejor Mi triste figura de plástico de osito Cuidado, échate para atrás Que puedes jugar a cosas como estas Cuidado A pie, échate para atrás A cosas tan fantásticas como estas Mira Mesa Vamos patito, tú puedes Patito, ¿quieres hello? Me dice hello Goku, Pati Wii Venga Después de eso Gana mi niñito Quedan dos últimos Voy ganando yo Pero vamos De aquí A la conchinchina Pero voy ganando, vamos Segurísimo Dos Venga, tengo dos ¿Qué mano quieres? Te dejo ahora ir tú Con cualquier reto Ese ¿Este? Venga Preparados Venga, yo estén ¿Listos? Ya Un señor pulpito ¿Pero hace algo? No sé, mira a ver el tuyo ¿Hace algo o no? El mío es un fantástico helicópter Ah, me quito Que hace helicópter Que hace helicópter, helicópter Ah no, pero el tuyo es que al girarlo hará lo mismo ¿No? No, claro, hace esto, mira Atrás y pa'lante Claro Vale Y va pa'lante pa'lante Pues entonces Necesitamos hacer una cosa Mira, ponte ahí Mi pulpito contra Tu helicópter helicópter Venga ¿Tienes ruedas tu pulpito? No lo sé, vamos a comprobarlo Venga Desde aquí, eh Desde la misma altura ¡Ey! Dale caña El tuyo ni siquiera ha andado pa'lante El tuyo ni siquiera ha andado pa'lante Mi helicópter hace Helicópter Uy, se va a patar ¿Esto no anda o qué? Mi helicópter, helicóptero va incluso mejor que este ¿Esto ya no anda? El mío sí anda, mira Mira El pulpito se ha roto Así que el tuyo gana Mira, espérate El pulpito este se ha roto Mira, se pone a comer mucho más El tuyo mola más Ya hace piruetas Venga, y el último Venga, el mío último es muy malo Yo lo saco aquí porque me hace falta la mesa Yo también necesito la mesa Vale, venga, preparados ¿Listos? Lo sacamos aquí Preparados, listos ya Mira El mío es una ranita que haces así Y nunca se cae De los que nunca se caen y de los que lanzas Y se quedan de pie Pero déjalo verlo No dejas ver las cosas, eh Eh, no se ve Vale, a mí me ha tocado esta patineta ¿Pero por qué la patineta tiene aquí para ponerse de pie? No sé ¡Mira! ¡Eh! Esto, mira, el de Laura se queda de pie Y mi patineta anda ¿Conseguiremos que anden las dos cosas? No sé Uy, 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 ven Tenemos que conseguirlo, lo hemos conseguido, ven Anitta ¡Ah, no! La patineta Se ha ido la patineta Se ha ido la patineta Tiene más velocidad la patineta que el pulpo El pulpo paternalo Va a seguir saliendo a volar la patineta El pulpo hace que las cosas no furulen Sí, el pulpo este hace que las cosas no vayan muy para allá, eh No, pero la patineta va muy rápida, la ha visto La patineta va súper rápida Bueno ¿Qué creéis que ha ganado? A ver, de todas las veces que sacamos cosas por un euro Esta yo creo que han sido las más cutrecillas Sí O sea Lo único es que ha valido un euro la bolsa entera Sí, y aparte Sí, eso no tiene sentido ninguno Pero la patineta está mola, mira, va súper rápida Sí Y el bicho este Y este también, y este también A ver, por un euro Me parece divertido Tiene adentro una cránica ¿Sí? De raya ¿Qué os parece? ¿Queréis que hagamos otro vídeo con las otras dos bolsas? Con estas dos bolsitas O no O nos lo quedamos y lo abrimos nosotros solos Y lo abrimos nosotros solos Y lo abrimos ¿Sí? Sí Bueno, no olvidéis Dar like y suscribiros al canal Adiós Yo creo que he ganado yo Sí, he ganado ¿Qué opináis? He ganado yo, ¿a que sí? Es que a ver, eh No, es que con ese y aparte Yo creo que ha sido el orden de lo que ha sacado Pero yo creo que en el siguiente ya me vas a ganar tu No sé Pero es que depende el orden en lo que lo saques ¡Mi pelota! Adiós Con nuestros días voy a descobertar Déjate llevar, yo te lloraré Y volaré en tu sol La imaginación La imaginación Si estás triste, búscame en Youtube Yo te animaré Yo te alegraré haciendo juegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí "'En sa rola aqui' "'Sa rola aqui' "'Sa rola aquí'